El paso del coronavirus en México continúa su avance. Según el informe de la Secretaría de Salud Federal, este martes en México se han contabilizado 16.752 casos confirmados acumulados y 1.569 defunciones a causa de la enfermedad. Desde Palacio Nacional, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que del total de los casos, únicamente 5.329 iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Esto significa una tercera parte del total de casos acumulados. En cuanto al número de casos sospechosos acumulados, la cifra asciende a 11.220. Para México, 16.752 casos confirmados, que igualmente son los acumulados, es decir, todos los casos que han sucedido, todas las personas que han dado positivas a una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2, representan ese total acumulado de 16 mil 752, pero igualmente la epidemia activa en el territorio mexicano son estos 5 mil 329 casos confirmados, que en su momento iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad solamente en los últimos 14 días y esto viene a ser, ya decíamos, sólo una tercera parte de ese gran acumulado de casos que hemos tenido. 11 mil 220 casos sospechosos, esa cifra sí incrementó del día anterior, recordando que de aquí podríamos tener más casos confirmados en un momento determinado. Mil 569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad, poco más de 49 mil personas que también dieron negativo a la prueba para virus SARS-CoV-2 y ya son más de 77 mil personas las que han sido estudiadas en México como casos sospechosos para la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada, de la cantidad de casos acumulados, de esos 16 mil 752, en donde ustedes podrán identificar en los colores más oscuros, el rojo y el marrón más oscuro, aquellos estados que han concentrado desde el inicio de la epidemia la mayor cantidad de casos confirmados.